Bueno, yo no sé si es la cigua, la chincha, la pulga, no sé cómo le dicen. Lo que hay es que Lionel Messi siempre está picando, ahora es fuera de los campos del balompié. Juan Carlos Santana y Isabel están con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo es que se le dice la pulga? La pulga, Lionel Messi, por lo pequeño, pero vaya que es muy productivo. El hombre, problemas con el fisco español, ahora está metido en un brollo en Panamá. Las autoridades tributarias españolas están investigando versiones de irregularidades por parte de Lionel Messi tras circular documentos relacionados con el uso de paraísos fiscales. El astro del Barcelona es una de las figuras mencionadas en despachos de la prensa internacional que atribuyó la información a documentos de un estudio de abogados de Panamá que fueron filtrados. Por último, con la presencia de decenas de jóvenes de diferentes edades quedó inaugurada la séptima versión del torneo de béisbol programa RBI con el apoyo de la Fundación Rica y la oficina de MLB en el país. Los 12 equipos repartidos en categorías de 12, 13, 14, 15 y 16-18 años representan a las comunidades de Básima, San José del Puerto, Los Bogotes, Guananito, La Cumbre, Barrio Puerto Rico y los kilómetros 43, 56, 59, 61 de la autopista Duarte, todos pertenecientes a Villa Altagracia. El licenciado Wenceslao Soto destacó que esta entidad del grupo corporativo RICA ha invertido unos 40 millones de pesos en aportes a la comunidad de Villa Altagracia en diferentes acciones que incluyen el aspecto deportivo, educativo, salud y medio ambiente. Bien, pasamos a lo ocurrido en el béisbol de las grandes ligas, a ver cómo estuvieron los bates. Atención, Januel, porque Robinson Cano está conectando profundo por el right field. ¡Y conmigo! El primer cuadrangular de Robinson Cano en la temporada, ya que pegó siete en los entrenamientos, sin embargo, su equipo cayó derrotado tres carreras por dos. Atención, Januel, porque ahora es Donaldson que está conectando profundo por el left. ¡Y conmigo! Cuadrangular para Donaldson, el más valioso del año pasado. Y así está el público en las diferentes calles, en los barrios, presenciando las grandes ligas a través del grupo Telemicro. Ha sido todo un boom este retorno del béisbol de liga mayor al grupo Telemicro. Y también las emisoras, en la 93.3. Usted puede sintonizar Independencia FM. Esta, pues, Renaldo Boden también estaba con nosotros, Don Radamés, haciendo ahí, pues, las veces en esta primera transmisión de la semana. Pero el público tiene dos opciones. Si usted va en su vehículo, 93.3, Independencia FM, a partir de las 7 de la noche. Y si está en su casa, ya cómodo ahí con su cenita, su mangú, con salamio, con huevo, un juguito de china al lado. ¿No te apetece? Entonces, usted coloca Digital 15. En estos momentos están Fernan Ravelo y Osvaldo Rodríguez Zucar, pues, llevando las incidencias del partido Chicago y Los Ángeles. Dos caballos. Dos caballos. De la crónica deportiva. Así es. De verdad que... Haga 10. No, hay que seguir, hay que seguir esos juegos. Hay que seguirlos. Claro, y más que están por aquí. Bueno, ya tú sabes. Cuídate mucho, Choco, por ahí. Por la sombrita. El ex primer mandatario, Leonel Fernández, y el ex ministro de Deportes, Felipe J. Payano, agradecieron al Grupo Telemicro por llevar la alegría a miles de hogares dominicanos con la transmisión de los Juegos de las Grandes Ligas. Pablo Luis Santana habló con ellos y nos presenta los detalles. El ex presidente, Leonel Fernández, se unió a los millones de dominicanos que valoraron positivamente la disposición del Grupo Telemicro de transmitir los encuentros de las Grandes Ligas por sus medios. El ex jefe de gobierno y también presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana aplaudió y felicitó al Grupo Telemicro y a su presidente Juan Ramón Gómez Díaz por adquirir los derechos de transmitir los partidos de las mayores en esta temporada. Yo lamento que eso no ocurriera 30 años atrás, cuando yo quería ver a Juan Marichal lanzando con los gigantes en San Francisco. Pero qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Es verdad que una estación de televisión que tiene el alcance y la audiencia de Telemicro pueda transmitir estos Juegos de las Grandes Ligas para el disfrute de la familia dominicana. Asimismo, el ex ministro de Deportes y ex Selección Nacional de Baloncesto, Felipe J. Payano, dijo estar emocionado porque nuevamente el Grupo Telemicro piensa en la clase más pobre del país. Pero la verdad que es de mucho gozo. Yo felicito a Juan Ramón Gómez Díaz, a mi hermano Idelfón Sureña y a todo el Grupo Telemicro, porque realmente el pueblo dominicano respira béisbol por los poros. Entonces yo creo que llevar a cabo todas las transmisiones de cada partido, de los play-offs y de la serie mundial, eso es algo histórico. Yo creo que de verdad le puedo decir al Grupo Telemicro que se colocaron no en el primer lugar, encima del primer lugar. La transmisión de las Grandes Ligas se realiza por Digital 15 desde este domingo, de lunes a sábado con dos Juegos, iniciando el primero a las 7 de la noche, mientras que los domingos se transmiten tres encuentros, comenzando el primero a la 1 de la tarde. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Esta noche los miembros del Club Naco en el Distrito Nacional se reunieron en apoyo a la plancha número 2, denominada Naqueños Unidos, con miras a las elecciones de la administración del Club. Al realizarse el 28 de este mes, la plancha integrada por Luis Miguel Pou, como presidente Alturo Sabiñón, primer vicepresidente Erick Hernández, segundo vicepresidente Ernesto Martínez Tesorero, entre otros, aseguran que el Club merece un cambio para mejorar. La reunión es dar a conocer los miembros de la plancha y a la prensa de los componentes de los que vamos a terciar en las elecciones del 28 de abril con la presidencia del Club Naco. El deseo y el compromiso que tenemos es precisamente darle al Club como City Club, que es el lugar que se merece dentro de la sociedad dominicana. Esto que estás tú viendo aquí es una mínima expresión de todos los naqueños que tenemos amor por esta institución. Naqueños Unidos simboliza realmente eso, ese amor y ese gran deseo de trabajar y de poder llevar a nuestro club a un City Club que realmente se merece aún más. Los miembros que buscan ganar las elecciones el próximo 28 aseguran que su principal objetivo es optimizar los servicios como higiene, seguridad, reestructuración, construcción de pabellón de polideportivo, ampliación del área de gimnasio y el área del bar, entre otros servicios. Profesionales de la psicología y estudiantes de esa misma carrera se reunieron en el local de la Casa Abierta para participar en un congreso con miras a orientar a cientos de jóvenes en conflicto con las drogas, ya que según esto es un mal que está acabando con la juventud dominicana. Esta reunión se realiza a propósito de que este miércoles se celebre el Día del Psicólogo en la República Dominicana, motivo por el cual decidieron ayudar a los jóvenes de manera gratuita para que los jóvenes salgan de los vicios y se reintegren a la sociedad. Y se incrementa la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales con erupciones en la piel. Nuestra compañera Seumara Brito habló con varios especialistas sobre el tema y nos amplía en la siguiente historia. Con frecuencia se observa la entrada de pacientes con manchas rojas en la piel, que en muchos casos son tratados de manera ambulatoria. Para la epidemióloga Ana Julia Valdés, estas erupciones, que ya son un síntoma de alarma, podrían producirse por múltiples razones. A raíz del incremento del virus Zika, tenemos una cantidad que puede oscilar entre 25 a 30 casos diarios. Ya comenzando el cuarto mes, en el hospital, solamente sospechoso, con diagnósticos sospechosos de Zika, solamente hemos tenido unos 30 casos. Mientras que el director interino del Instituto del Matológico, Huberto Guagardías, dice que estas complicaciones en la piel podrían ser como consecuencia del cambio en la temporada y recomendó a los pacientes no automedicarse. Seumara Brito Noticias, Telemicro. Bien, vamos a pasar con Violeta Ramírez y los espectáculos. Buenas noches, Violeta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De inmediato las principales informaciones del mundo del entretenimiento. Y bueno, luego de que su nombre saliera a relucir en el escándalo de fraude fiscal, los papeles de Panamá, el reggaetonero puertorriqueño Darillán, que a través de sus abogados, ha negado cualquier vínculo que ha sido pues puesto con su persona por medio de la información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Ellos rechazan cualquier vínculo de su cliente con esta investigación y dicen que es falso que tengan alguna relación con el bufete Mossack Fonseca, ni directa ni indirectamente. El nombre del reggaetonero puertorriqueño pues salió a relucir en lo que es considerada la mayor filtración de documentos internos que develan cómo miles de personas han ocultado su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales. Bajo el título, ¿A dónde va el dinero de Darillán Key?, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico había publicado que el nombre del artista estaba entre la lista de famosos y criminales que estaban vinculados a este despacho. Un poquito fuerte este escándalo y solo resta esperar las investigaciones pertinentes. Cambiamos ahora de tema, hablamos de nuestro compatriota Frank Reyes y el avión en el que él se estaba trasladando aterrizó de emergencia. El vuelo de Delta Airlines que transportaba la madrugada del domingo a este popular intérprete de bachata desde Toronto donde estuvo amenizando varias actividades. El pasado fin de semana estuvo presentando problemas técnicos en el tren de aterrizaje que lo obligaron a aterrizar de emergencia en otra ciudad. El avión fue sometido a chequeos mecánicos que obligaron a los pasajeros de la línea a permanecer en suelo canadiense hasta media mañana de este lunes para continuar su ruta a la ciudad de Nueva York. Así que gracias a Dios todo salió bien pero imaginamos que habrá sido todo un susto. En otra información los cantantes Nicky Jam y Farruko con sus cuatro postulaciones encabezan las nominaciones a los Hit Latin Music Awards 2016 que serán entregados aquí en la República Dominicana, específicamente en Capcana el próximo 16 de junio. También se encuentran en las postulaciones los dominicanos Juan Luis Guerra y Charlin Tole nominados en las categorías de Mejor Artista Tropical y Mejor Artista Femenina respectivamente. Estas son algunas de las informaciones del mundo del entretenimiento. Soy Violeta Ramírez, ahora retorno al set central. Gracias Violeta, muy buenas noches, gracias a ustedes por estar con nosotros en este lunes iniciando la semana. Quiero felicitar a todos los colegas periodistas, precisamente 5 de abril se celebra este gran día para los profesionales del periodismo. Muchas felicidades, buenas noches, felices sueños.